La mano arriba, cumbia, cumbia, para bailar, para que cante el país, para que suene, trula, ahí va Oye como suena, es trula, cumbia, cumbia, y el que no hace palmas suena aburrido, el que no hace palmas suena amargado papá, dale, dale, dale Oye como suena, mi cumbia, es cumbia de la buena, oye como suena, mi cumbia, es cumbia de la buena, oye como suena, mi cumbia, cumbia Las palmas arriba, las palmas arriba, que es una fiesta papá, es una fiesta, cumbia Tiene que bailar mi mami, cuando escucha una cumbia buena Tiene que bailar mi mami, cuando escucha una cumbia buena Tiene que ser bien sabrosa, para que mueva sus caderas Tiene que ser bien sabrosa, para que mueva sus caderas Esa mami está bien guapa Con esa pollera corta Y menea sus caderas Cuando escucha a tu la abuela Cumbia, cumbia Oye como suena Mi cumbia, cumbia de la abuela Oye como suena Mi cumbia, cumbia de la abuela Oye como suena Mi cumbia, cumbia Todo el mundo haciendo palmas Todo el mundo haciendo palmas Acérquense, acérquense Vamos buscando la recta final ¿Nos vamos sí o no? Los hinchas de River Mira panita, mira panita que poquitos son Los hinchas de River papá Los hinchas de Boca Viene ahí, viene ahí Y todos los hinchas de Olimpo Papá, los hinchas de Olimpo Y las palmas 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 Las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Mi cumbia empezó a sonar Y mi negra salió a bailar Mi cumbia empezó a sonar Y mi negra salió a bailar Cuando escucho mi tambor, ay mi negra ya se animó Haga la que suene esa, vale Mi cumbia, se baila así, se toca así Mi cumbia, mucho aguante la voz, mucho aguante A bailar, a bailar Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Mi cumbia empezó a sonar y mi negra salió a bailar Cuando escucho mi acordeón, ay mi negra ya se animó Escucha, escucha, escucha No, 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 no Para, 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 para Hola Viro Yo quiero que hagas un poquito de cuarteto para esta gente Para que baile, pero todo el mundo tiene que hacer Palmas, 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 palmas Ahí va Música 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 Buena, buena, buena ese aplauso para Viru, loco. Uno de los mejores acordeonistas de Córdoba, de Córdoba capital, papá. Y del resto del país. Música Música Música